Buenas tardes, buenos días, donde quieran que se encuentren. Tenemos una sorpresa para ustedes y yo les quiero contar algo muy importante. Bueno, primero quiero decirles que aquí en California está lloviendo pero muy fuerte y los pajaritos están bien contentos y estoy también yo contenta porque, pues porque los pajaritos van a tomar agua y está y se va a poner verdecito todo, todo el país, todo el estado de California. Y así estamos gente, está lloviendo muy fuerte y ahorita lo que tenemos que hacer es estar feliz porque cuando llueve el agua es vida, los animalitos tienen donde tomar y así está la situación. Y ahorita tengo una historia que contarles. Facebook Live, very soon. There we go. Buenas tardes, buenos días. Vengo a contarles que el presidente Bukele privatizó el agua, pero antes quiero que me escuchen este video y que lo escuchen, ¿ok? Porque yo no estoy aquí mintiendo. Para empezar. Yo estoy aquí mintiendo. Yo estoy aquí mintiendo. Yo estoy aquí mintiendo el veto. Pues voy a buscar los artistas, pero no estoy aquí mintiendo. Yo estoy aquí mintiendo. Quedamos. Yo estoy aquí mintiendo. Quedamos. Quedamos. los que ahora son acciones y legales y abusos en derechos de las empresas. La ley no resuelve la injusticia que generan los convenios suscritos por ANDA con empresas constructoras. Tal cual está aprobada la ley, no obliga a ANDA a transparentar los convenios que ha suscrito con empresas de la oligarquía de la industria de la construcción, mediante los cuales ha concesionado inconstitucionalmente agua para el abastecimiento de sus proyectos urbanísticos, generando con ello el carcés en poblaciones empobrecidas, como casos duros de estas... Pues así estamos. Privatizó el agua Nayib Bukele. ¿Qué les parece? ¿Qué Navidad les dio a ustedes? Una triste Navidad. Más de dos millones de la población salvadoreña sin agua. Bueno, los diputados de derecha, que ya sabemos que es Nuevas Ideas, Partido Arena, Partido Gana, vamos y nuestro tiempo. Privatizan el agua. La iniciativa fue del gobierno Nayib Bukele. Y lo que viene a ser, como les dice el video, que van a normalizar los abusos. Y van a dejar más de dos millones de personas sin agua. La ley que le da luz verde a las empresas para que perforan pozos para comercializar el agua. También esa ley establece que las juntas de aguas van a pagar por las tuberías. Les dicen cano, pero es tubería. En las comunidades más pobres, pues todos sabemos cuál es la ruta, ¿verdad? Así nomás quiero decirles. Pero también quiero contarles una historia, ¿verdad? Cuando yo fui a El Salvador, allá por Zacatecoluca, yo siempre visito a la gente más humilde, porque me gusta estar entre ellas, en los cantones, en los pueblos. Pues fui a visitar a esta señora allá por Zacatecoluca. Yo sabía que ella tenía un pozo de agua en su casa, donde sacaban el agua con un balde y era un agua muy rica. Era un agua buena que yo traje, traje, ¿cómo se llama? Un poquito de agua y la mandé a sacar un examen aquí. El agua está perfecta para el consumo humano. De esta comunidad, ahí en Zacatecoluca. Y entonces el problema es que toda esa comunidad se quedó, le secaron todos los pozos, a todos. Porque cerca fue una empresa privada, embotelladora, a perforar un pozo, pero profundo, para extraer toda el agua de los mantos acuíferos, de toda esa comunidad. Entonces, el video está en Facebook, ¿eh? Yo no estoy mintiendo. Porque le dije a ella que me contara la historia esta. Entonces, ahora esa comunidad no tiene agua. ¿Y saben qué pasa? No, no me lo van a creer, pero sí es verdad. La empresa que le secó todos los pozos de agua, les está vendiendo el agua en pipas. Y que hay una escasez tremenda de agua ahí. Entonces, lo que con esta ley que aprobó Bukele y la derecha y los partidos de derecha y los diputados de Nuevas Ideas, que ahora tienen el permiso de ir a perforar pozos donde sea en el país. Entonces, a mí me parece injusto también eso. ¿Por qué? Porque en las colonias más populares, como Sollapango, mexicanos, colonias populares les dicen donde la gente, pues, no gana mucho dinero. Vive al día, vive al día. No tienen ahorros ni nada de eso. Entonces, en las colonias populares yo me he dado cuenta en El Salvador porque yo tengo familia que vivía ahí. El agua le llega una vez por semana, a veces una vez al mes y no le llega en el día. Le llega a las doce o a las dos de la mañana. Y la gente se despierta y corre a estar abriendo los grifos del agua, a llenar pilas, a llenar barriles. Y el agua no más dura una hora o dos. Por si la gente no se despierta temprano a estar abriendo esos grifos para que ya no se quede sin agua. Pero el anda tiene una mala calidad de agua. El agua no, el agua es bien sucia. Es nomás para bañarse el agua. El agua no es de calidad. Entonces, yo lo que les estoy diciendo a ustedes es que ustedes saben cuál es la ruta en las próximas elecciones. Y yo les hago un llamado a todos los salvadoreños que están en el mundo. que cuando vayan a El Salvador apayan esa televisión porque nada es cierto lo que dicen. Porque es bien, es da náusea de ver los diputados en la Asamblea Legislativa celebrando porque privatizaron el agua. Eso no tiene que ser así porque me imagino que ellos celebran porque han de ser socios de estas empresas y van a tener una mensualidad. Pero es un egoísmo porque la mayor parte de la población no tiene agua. Del Salvador del mundo para abajo, todas esas colonias no tienen agua. Pero del Salvador del mundo para arriba, ellos sí tienen agua 24 horas. Y estos diputados viven allá. A ellos no les importa. Nomás les importa el pueblo para ir a pedirle el voto. Entonces, yo necesito que ustedes vayan a las comunidades. Si tienen familias, les pregunten. Pregúnteles, hable con ellos. Cada vez que usted escuche algo bonito que dijeron en la televisión, escríbalo y le pregunten. Porque eso es lo que yo hago. Yo voy a las comunidades y les pregunto, ¿es cierto esto? ¿es cierto esto? Y a veces es bueno documentar con videos para que los pueda compartir. Bueno, este día es una triste Navidad en El Salvador. Privatizan el agua. Es lo que ellos dicen que no, pero es privatizar el agua. Y yo les deseo a ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y esté pendiente lo que hace el gobierno. Márquenle los pasos y también a los diputados. Porque a veces usan los vehículos del Estado con la gasolina del Estado para ir a pasearse. Hasta la próxima. Esta noche tengo un invitado que se llama Ales Omanzor y viene a contarle una historia muy importante. Y no se la pierdan. Bye bye. Los quiero mucho. Hasta la próxima.